Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy venimos con un nuevo video y hoy como siempre les traigo el nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe Antes de comenzar con este capítulo, como ya saben, y aviso en todos los videos Tengo que avisar, no me queda dos Hay ciertas partes del capítulo que como que las saco por las políticas de YouTube No se pueden mostrar porque nos meten un logo amarillo y tal Tenemos que censurar algunas palabras también entonces Entendiendo eso, algunas partes no están Ok, bueno, vamos con la reacción, dale Se escucha muy bajo, ¿no? Esperen, voy a subir un poco de volumen, perdón Pero es que no se escucha y vamos a hacer las cosas ¡Sí! ¡Le gané! ¡Me salvaste! ¡Me salvaste! Eres el más valiente de todos los príncipes que he conocido Y por eso te voy a dar un beso de princesa ¿Es el hijo o qué? O es una maestra Porque qué más que una madre juegue así con un hijo Aparte, un castillo este re bajito ahí Y ella re grande O sea, princesa, salta por arriba ¡Qué príncipe hermoso! Y para mí no hay ni un beso, digo No soy igual de atractivo que el príncipe Harry Pero soy un dragón muy guapo Los hombres si no andan ahí chamullando no son ellos Uy, sabe cocinar muy bien Y no le huele la boca No sé, vamos a pensarlo Sí, tenemos besitos para todos ¿Entendés? Sí, mamá Muy bien, entonces a la cama Es hora de dormir Este niño es re fanático de los videojuegos Y todas esas cosas que los príncipes y las princesas Y me doy cuenta por todo lo que tienen en el cuarto Y qué onda la Rosa Guadalupe mostrando muchos triángulos En el capítulo rarito Iluminación Que mañana Es un día muy especial Es tu fiesta de cumpleaños, mi amor Sí, y voy a cumplir seis ¿Seis añotes? ¿Quién es este príncipe tan grandote? Ay, ya quiero que sea mañana para romper las piñatas, mamá Ah, bueno, pues entonces ya, a dormir Pero mamá, ¿me cuentas un cuento de dos como todas las noches? Está bien Hoy te voy a contar Ya sé Te voy a contar el cuento de la princesa Esmeralda Una princesa que fue convertida en oruga Una bruja malvada Pero después Ahora sí Pide un deseo y sopla tu velita Me parece que ya la encontró la princesita Y la tiene al lado No sé, pero me parece bastante tierno ver A niños como que son noviecitos y todo eso No sé, no les parece lindo Y aparte, no sé Es algo que me provoca como que ternura Igual, ojo, yo a mi hijo Si fuera muy chiquito Como que no lo dejaría tener novio Pero sí he visto por ahí No sé, en la escuela y todo Veo que están de la manito y todo Y son chiquitos Y es como que uno Ay, mira Y te da cosita, ¿viste? Pero está Yo, sinceramente A mi hijo siendo chico No lo dejaría tener Ni novia Ni novio Está Ya siendo un poco más grande Ya a los 13, 14 Está Si quiere tener un noviecito Una noviecita Lo que sea Porque no discrimino Cada quien anda con quien quiera Lo dejaría ¡Bravo! Oye mamá ¿Ya podemos romper las piñatas? Oye mamá ¿Ya podemos romper las piñatas? Oye, está bien papá Y los niños vayan a las piñatas ¡Piñatas! 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 Pasamos al cumpleañero Príncipe número uno De este lado ¿Y cómo dice la canción? Ay, no entiendo A qué va este capítulo O sea, a qué onda Ella, una princesita Y él es un príncipe Pero no entiendo A qué va O sea, que después Le va a pasar algo a ella Y él lo va a ir a rescatar O qué onda Porque literal Como que no entiendo También van dos minutos De capítulo recién Como para no Lo que pasa Que acá veo que van dos Y acá en esta parte Van como cuatro o cinco minutos Porque, ¿qué pasa? Lo que yo hablo Más lo que se reproduce El capítulo Imagínate Listo, Melch Toma tu lonche Te comes todo, ¿eh? Porque se lo preparé Con mucho cariño Ay, ¿y mi beso? Nos vemos mamá Te amo Bye Hola, Paula Hola, Harry No es cierto Eso es de niñas y niñas ¿Qué pasó? A todos nos gustan Los cuentos de hadas Mi papá me dice Que esas cosas Solo lo utilizan las niñas Y a los niños Que les gustan esas cosas Les gustan los hombres Mientes A mí no nos gusta A ver, primero que nada Estás totalmente equivocada Ya sé que es chico Y esto es actuado Pero quiero dar mi comentario Primero que nada Este, si mi hijo Este, juega con juguete de nena Eso no quiere decir Que sea pu O sea gay Vamos a decir así Para ser más respetuoso O sea, no cabeza Porque yo me acuerdo Que agarraba Y de chico Pasaba jugando A juegos de hombre Tipo carreras de auto Este, jugaba al fútbol Este, karate Todas esas cosas Hacía, ¿no? Y bueno Lo que dicen Que supuestamente es de hombre Y ciertas cosas Son para mujer Pero yo me acuerdo Que jugaba cantidad de cosas De hombre Y ahora soy tremendo puto O sea, no tiene nada Y perdón que lo diga así Pero es verdad Lo que yo me acuerdo Que de chico Jugaba a cantidad de esas cosas Y eran cosas de hombre Y sin embargo salí puto No tiene nada que ver Es como que Si yo juegue a cosas de nena No porque juegue con cosas de nena Voy a salir puto tampoco ¿Entienden? Ya sé que es fuerte Tendría que decir gay Pero está Acá hablamos a los canarios Y al que no les guste Se sale del video ¡Hombros! ¡Mientes! ¡Es mentira! ¡Niña! ¡Niña! ¿Qué te gustan los hombres? ¡Niña! 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 No, o sea No tiene nada que ver Es como que si las mujeres Le gusten ahora Las gurisas Porque juegan al fútbol O sea No O sea No tiene coherencia eso ¡Niña! 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 Bueno, se están peleando Y ahí la princesa Está saltando por ella Y llega la maestra Adelante esa parte Ya dije de las políticas ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se están peleando, eh? Todos a sus lugares Porque Kike trae esta lonchera ¿Y qué tiene de malo esta lonchera Para que se estén peleando De esa manera? Es una lonchera de niña ¿Qué que es niña? No, 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 no Eso no está bien, eh Y ahora mismo Los dos se van conmigo A la dirección Y ustedes todos En silencio Esperando a la maestra Sentaditos y callados Por favor ¿Sí? Vamos Vamos En silencio Adelante ¿Me mandó a hablar Señora directora? Sí Pase por favor Doctora Sí Dígame Dígame usted A ver Primero que nada Quiero decir algo Este Llevando a esos niños A la dirección No solucionan nada Porque le van a llevar Y le van a castigar Y no van a aprender ¿Me entiende? Otra cosa Esto es resultado De la educación De los padres Porque si los padres Educaran de otra manera Porque muchos padres Le dicen a sus hijos Ah, tú no puedes jugar Con muñeca Porque eso es de niña O tú no puedes hacer Ciertas cosas Porque es para mujeres Chicos Eso es algo Creado por la gente De allá De muchas épocas Nada que ver Eso no te define Para empezar Y otra cosa Llevándolos ahí No van a solucionar nada Acá lo que tienen que hacer Es educar Agarren una clase Y tómenla Para hablar de esas cosas Porque estas cosas Estaría bueno hablarlas Siempre en una escuela Porque siempre allá en la casa Te dicen una cosa Y no sé En vez de educarte bien Hacen todo mal Entonces Para mí Una escuela Tiene la obligación De enseñar estas cosas Y no hablo más O sea Iba a seguir hablando Pero yo Es como que me pongo a hablar mucho Y está Los dejo ahí ver O de una niña Pues Por la temática De una niña No Es de un niño De uno de los niños Que está allá afuera esperando Esta lonchera De cuento de hadas Fue el motivo Por lo cual Ellos se pelearon Y se agarraron a golpes Y además Uno de los niños Le decía al otro Eres una niña Eres una niña Y pues Yo creo que eso No está bien Doctora A mí me gustaría Antes de hablarle a los papás Que usted Como psicóloga de la escuela Hablara con Enrique Él es el dueño De la lonchera Tengo mis dudas No sé si Si los papás Sean culpables No sé La verdad Hasta Donde se le pueda permitir A un niño O a una niña Cosas diferentes A su género Habla con Enrique Por favor Yo creo que esta señora Es tremenda ignorante Para empezar Y me sorprende Que a su edad Esté diciendo Estas cosas Acá con quien Tienen que hablar No es con los padres Del niño No El principito Tienen que hablar Con el padre Y la madre Del otro chiquirín Que está diciendo Altas ignorancias Y que está O sea Es chico Y está Muchas veces Los niños chicos Siguen lo que los padres Le dicen Porque son chicos Y es la educación Que le dan Y bueno Pero esto se puede Solucionar hablando Y esta tarada No sé qué mierda Esa Haciendo que la otra Vaya a hablar Entonces ¿Te gusta tu lonchera? Sí Mucho Me gustan mucho Los cuentos de hadas ¿Te cuentan cuentos de hadas? Sí Mi mamá Para que me duerma También Mi papá Mi mamá Y yo Jugamos al príncipe Yo soy el príncipe Y rescato a la princesa Mi mamá Es la princesa Mi papá Es el dragón Y yo peleo Con el dragón Y siempre le gano Muy bien De grande quiero tener De novia a una princesa Ah, muy bien Seguro vas a ser Un príncipe Muy guapo Y por Hadas ¿Es malo que me gusten Mi lonchera O los cuentos de hadas? No, Enrique No es malo Ni que te gusten Los cuentos de hadas Ni que traigas la lonchera No veo ningún problema En Enrique Es un niño inocente Y tierno Al que le gustan Los cuentos de hadas Como a todos No veo nada de malo En que le guste La magia Y la fantasía A esa edad Todos los niños Quieren ser príncipes Y las niñas princesas Y no le dijo Si son sus padres Quienes Lo obligan A traer la lonchera O no sé A lo mejor Que indirectamente Están provocando Todo este tipo De agresiones A ver El niño está diciendo Que no lo obligan A ver Les gusta esa cosa Y ya está Obviamente Si eso le hace feliz Uno como padre Le va a dar eso Si yo veo que a mi hijo Le hace feliz Jugar con muñeca Voy y le compro un muñeco Y ya está Y no me interesa Que sea para nena Porque los padres Siempre están ahí Para hacer felices A los hijos Entonces Esta señora No sé qué mierda Habla Es tremenda estúpida Perdonen por la palabra Es al niño Al que le gusta la lonchera Él se siente un príncipe Es más Quiere cuando sea grande Que sus novias Sean princesas Es al niño Al que inocentemente Y motivado Por los cuentos de hadas Le gusta su lonchera Gracias doctora Voy a mandar a llamar A los papás de los niños Por esto los mandé llamar Quiero que cada uno de ustedes Hable con sus hijos No voy a permitir Ningún tipo de agresión Ni discriminación Entre los alumnos No quiero que se vuelvan a pelear Por favor Ahora por lo menos Está hablando coherencia Pero ¿Qué onda? Con ellos no tienen que hablar Tienen que hablar con el padre Este estúpido Aparte miren de la cara Tiene una pinta De que es él Que le mete todo este niño Y por eso está como está La lonchera De nuestro niño Pero no se preocupe Nosotros hablaremos con él ¿Y usted señor? ¿Va a hablar con su hijo? Sí, hablaré con él Se lo prometo Bien pues Muchas gracias Por atender mi llamado Y ahora ya se pueden llevar A los niños a su casa Mañana los veo por acá Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esa niña es bien Vaya lonchera de niña Que traje Te felicito mi hijo Por golpearlo ¿Cómo le hay que golpearlos? Es eso de que los padres Le compren eso Los niños Pobre de ti, Rances Donde me salgas con esas cosas Te golpeo ¿Y si ese niño Sigue acercando? Lo golpeas ¿Entendiste? Sí, papá Vieron, es como yo les dije No es culpa de los niños Es culpa de los padres Que le meten esto en la cabeza Porque yo siempre digo Si tú desde chico Educas a tu hijo Para que robe Que va a pasar de grande Va a robar Si lo educas de otra manera Que no discrimine Que va a pasar de grande No va a discriminar Ojo, también puede que Uno eduque para bien Y terminen saliendo altos giles Porque puede pasar Pero no pasa siempre así Entonces Siempre tratar de educar bien Ey, Harry ¿Te regañó la señorita directora? No Solo llamó a mis papás Para que hablen conmigo Qué bueno Estaba muy preocupada Y no le hagas caso a Ramsés Él no sabe nada Sobre cuentas de hadas Y yo soy una princesa Y yo soy un príncipe Yo soy una princesa Y tú un príncipe Hola, Paula Hola, señora No es la culpa de nada No te preocupes, Paula No lo vamos a regañar Solamente vamos a platicar con él Mientras le curamos Esos golpesotes que trae ¿Verdad, mi amor? Sí, mamá Andale Vámonos Sí Adiós, Paula Adiós Nos vemos Bye Adiós, princesa Adiós Ay, esa niña es tan amorosa Adiós Bueno, vamos a ver Qué van a hablar Dale Ahí está tu lonchera Con tu sándwich De pollo Que tanto te gusta Con ensalada No quiero llevarme la mamá Bueno, pues si no quieres llevarte la campeón No te la lleves Nosotros vamos a respetar tu decisión A ver Voy a contar un cuento A ver, Paula Yo sé lo que pasa Lo que pasa es que el niño Ahora, ¿qué pasa? Lo discriminan en la escuela ¿Y qué pasa? No va a querer llevar las cosas Y va a querer cambiar Eso de estar cambiando por los demás Está mal también Porque uno tiene que ser siempre como es Y aparte, como dije No importa lo que use Aparte, ¿han visto hoy en día Cómo han cambiado las modas? Antes, por ejemplo Un hombre no se podía poner Remeras de color rosada Porque si no Ya tenías algo de nena ¿Me entiendes? Y me acuerdo cuando yo era chico ¿Qué pasaba eso? No podíamos usar cosas rosadas Y sin embargo Ahora, en pleno 2020 En 2019 Y a partir de ahí De esa fecha Ya usábamos Remeras rosadas Y aparte ahora A los hombres Miren Nos ponen florecitas Y todo Y es normal esto ¿Me entiendes? Antes, me acuerdo que si tú veías A un hombre con una remera Y tenía una flor Agarrate, Catalina Ah, eso ya es de nena Las cosas No definen nada No hay cosas para hombre Y no hay cosas para mujer Igual que el trabajo No hay trabajo de hombre Y no hay trabajo de mujer Trabajo es un trabajo Y acá Para el tema de esto que veo acá Se aplica igual Una vez Por un camino Iban un anciano Encima de su burro Y su nieto a un lado La gente los vio pasar Y comentaban ¡Qué vergüenza! ¡Mire ese anciano! Encima del burro Y el niño caminando Él que tiene Toda la fuerza del mundo Encima del burro Por lo que el anciano Se bajó del burro Y dejó que el niño Se subiera Y caminaron Por el camino ¿Qué crees que pasó? ¿Qué? Pues encontraron A otras personas Y esas personas comentaron ¡Qué vergüenza! Energías del mundo Arriba del burro ¡Qué vergüenza! ¿Y el niño ¿Qué crees que hizo? ¿Se bajó? Pues se bajó Para que el abuelo Se subiera Pero el abuelo Tampoco se quiso subir Por lo que siguieron caminando Y el burro iba solo ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué? Pues encontraron A más personas Y la moraleja es ¿Cuál es la moraleja, hijo? Eh... No sé Que uno nunca tiene Conforme a la demás gente Nunca Tú tienes que ser tú La gente es siempre Ah, claro Es lo que yo Estaba diciendo Hace unos minutos Atrás Claro, o sea Uno no tiene que Conformar a nadie Pero yo no sé Qué va a pasar Con el tema del otro chiquilín Porque con padres Como ese Estás loco Diciéndole al otro Que le pegue Me acuerdo que también Antes en las épocas Pasaba eso Que te cagaban a trompada Ahora ya no es como un tipo Si ven a dos pibes Chapándose en la plaza O algo Ya no te van a ir a pegar Pero antes Iban y te cagaban a palo Tipo, no te conocían Iban y te pegaban Como que de la nada Y tipo, quedas como que Y esto, loco Qué mierda les pinta ¿Me entiendes? Gracias a Dios Las cosas ya están cambiando Y ya ven a ver Y ya ven que Antes por ejemplo No mostraban Personajes así Que le gusten Los hombres Mujeres y mujeres Como que no mostraban En la tele Ahora Televisa Está mostrando mucho Y no solo Televisa En el 13 también Por ejemplo En Simona Y en muchas series Ya están mostrando Y dicen ahora Que en casi toda la novela Tiene que haber Un personaje gay Para que Todo esto De la discriminación Disminuya Y todo eso Y tal Este, no me acuerdo No me acuerdo dónde fue que leí eso ¿Qué pasó? Familiares de Aurora Lama Sandoval Sí, nosotros doctor Ay, algo me dice que le va a decir que la señora se murió No sé, pero la cara de acá me lo dice todo ¿Cómo está mi esposa? ¿Todo bien? Lo siento mucho, señor Su esposa no soportó el impacto ¿Murió? Su esposa está en muerte ¿Cómo hacen los médicos para ir y decir esto? Porque yo, como si fuese médico Y se me muere un paciente Es como que, no sé, no me animaría a decirle Aparte, no sé, están reacostumbrados Lo sueltan así Como si nada Y tipo Bueno, ya sé que lo tienen que decir Pero no sé Yo no podría Mando a otro que le diga Che, no sé cómo decirle A ver si vas tú Porque yo no le diría Ya no lo volvemos a ver, ¿verdad? No, hijo Te amo A ver, este Quiero saber qué va a pasar con el otro tema Está de más ser un niño porque vieron que dicen que los niños tienen la capacidad De poder ver este fantasma Y todas estas cosas Y es muy cierto Dicen que muchas veces Los padres cuando mueren O fallecen para no quedar tan Bruto hablando Pero dicen que se les aparece Incluso a veces cuando ellos se ponen muy mal Se le aparecen en los sueños Y como que le hablan Y le dan señal Y todo está de más Igual esto no solo le pasa a los niños A gente grande también Y dicen que si tú Estimulas y trabajas con los chakras Puedes ver estas clases de entidad Pero si tú ya estás muerta No para ti Siempre voy a estar contigo ¿Te digo algo, mamá? Eres la princesa más hermosa del mundo Todos los príncipes son fuertes Y muy valientes Prométeme que vas a ser fuerte y valiente Te lo prometo, mamá Tienes que ser fuerte Y tienes que seguir con lo que te gusta Y se lo debes a tu madre Yo pienso que si te pones a cambiar Y a hacer cosas raras No sé Mejor hace lo que a tu madre le haría feliz Que es que tú seas como tenías que ser y tal Mamá ¿Me cuentes un cuento de hadas para dormirme? Sí, mi amor Te voy a contar el cuento Del bello durmiendo Están mostrando muchos triángulos Esto me suena a Illuminati Chicos Ya saben las señales Pero bueno chicos Estoy grabando 22 minutos de video Y como ya saben No puedo colocar el capítulo completo Por el copyright Puedo hacer reacciones Pero hasta cierto minuto Si quieren ver el capítulo completo Pueden entrar al link Que les voy a dejar en la descripción Lo voy a llevar a la página oficial de La Estrella Donde ya pueden ver el capítulo completo Se ve en pantalla completa En HD Sin zoom Y obviamente sin mi hablando Ni reaccionando ¿Sí? Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Y nos vemos en un próximo video Los amos